Belinda tiene un gusto por los animales exóticos y esto le ha causado ciertos problemas, sin embargo, este podría ser un lujo que Ángel Aguilar no tiene. Tú que te has codeado con gente de dinero, que siempre me has dado el ejemplo de buscar lo mejor. Y es que en diversas fotografías podemos ver a la ex de Cristian Nodal posando con animales excéntricos como monos, aves y leones, que aparentemente se encontraban en su residencia en la Ciudad de México. Y aunque el más grande ejemplar lo donó al Zoológico del Estado, se dice que aún esconde un mono araña y una cacatúa alba. Es probable que tener a estos animales como mascota cueste demasiado dinero y rebase al menos los 100 mil dólares, pues necesitan de un extremo cuidado y un buen veterinario, algo que tal vez la cantante de Regional Mexicano no pueda pagar. ¿Cómo sabe la verdadera situación de esa niña? Ángel Aguilar tampoco podría disfrutar del ostentoso closet que podría tener la intérprete de Luz sin gravedad, pues varias veces vimos a Belly portando ropa de firmas como Louis Vuitton, Burberry y accesorios de Cartier, por los que gastaría hasta más de 5 mil dólares. A diferencia de Ángela, que normalmente la vemos utilizando ropa cómoda y de mezclilla, que representan su estilo juvenil y sencillo, alejado de lo que probablemente llamaría más la atención. Por último, la mansión de Belinda no tendría comparación a ninguna otra de la dinastía Aguilar, pues esta nos dejó con la boca abierta, ya que parece un museo de obras de arte. La artista de 33 años también posee un gran piano, el cual presuntamente ha utilizado para escribir varios de sus éxitos musicales, al igual que terminó por decorar los espacios con elegantes y enormes esculturas de color negro. No por nada, Belinda es considerada la princesa del pop latino, pues se da una vida de envidia y cómo no, si tiene una fortuna aproximada de 11 millones de dólares. Y con solo ver su mansión, nos damos cuenta de que ella no pediría menos al estar con un hombre, pues ella misma se da y tiene todo lo que necesita. Lástima que Ángela Aguilar probablemente aún tenga que trabajar más duro para poder llegar a tener y a darse el gusto de su polémica colega. ¿Y tú, crees que Ángela Aguilar puede llegar a ser tan millonaria y famosa como Belinda? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias por ver el video.